Ha llegado un nuevo amanecer en la radio de Morelia, transformará tu vida, desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable, es tiempo de despertar, hazlo aquí y ahora, es tiempo de despertar, bienvenidos al que cree, todo le es posible, comenzamos. Hola amigos, muy buenos días, muy buenos días tengo usted esta mañana, esto es tiempo de despertar, le saludamos con muchísimo gusto en este nuevo día, hoy es martes, martes que veintinueve ya, veintinueve de enero del año dos mil diecinueve, Dios bendiga su vida y ya espero que ya se esté despertando primero y luego levantando, no se vaya a levantar dormido, si no es sonámbulo, bueno gracias, ¿cómo estás Felipe? Buenos días. Muy buenos días pastor, pues muy contento, aquí estamos listos ya para compartir este mensaje que el Señor ha puesto en nuestro corazón y pues dándole gracias a Dios por la vida de usted que está en sintonía con nosotros, que bueno, bienvenido a esto que es tiempo de despertar. Le damos gracias a Dios por la oportunidad de vida que tenemos todavía, hasta aquí el Señor nos ha ayudado y su brazo de poder no se ha acortado para bendecirnos, así que levántese esperando lo mejor en este día. ¿Cómo está Ram, buenos días? Buen día pastor, contento de disfrutar esta nueva misericordia. Así es, es una nueva misericordia. Buenos días, muy buenos días, estamos contentos y alegres. Gracias, gracias a Dios por la vida de usted, querido amigo que ya nos está sintonizando, querida amiga que ya se despertó y que está escuchando la radio ya. Un saludo para todos ustedes, buenos días, esto es tiempo de despertar y pues vamos a la palabra, pero antes vamos a encomendarnos a Dios. Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana por la oportunidad que nos das de haber despertado un nuevo día y también venimos a ti para darte gracias por todo ello, pero para pedir perdón por nuestros pecados, reconociendo que hemos fallado Dios. Y aquí estamos esta mañana para darte la honra y la gloria pidiendo una bendición por cada una de las personas que están en sintonía con nosotros. Bendíceles de una manera especial, sosténles con la diestra de tu justicia y sobre todo aquel que está pasando momentos de prueba, de tribulación, enfermedad en su cuerpo Dios, situaciones difíciles en su matrimonio, en su familia, en la cuestión económica Señor. Se propicio a ellos y a nosotros también y a esta mañana pedimos que a través de tu Espíritu Santo nos abras el entendimiento, nos des revelación, nos des sabiduría por medio de tu Espíritu Santo y así de esta manera poder comprender las Escrituras en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Así es, nuestros teléfonos para que nos llamen. Así es, en cabina es el 3-24-44-66 y para mensajes de texto o WhatsApp es el 44-33-25-05-68. Ahí están nuestros teléfonos y ya Sandy está durmiendo allá, bueno, no, no, está bien despierta para contestar los teléfonos, así que márquenos en esta mañana, usted está celebrando algo, pues vamos a orar por eso y a darle gracias a Dios. Pero está pasando por alguna tribulación, también vamos a pedirle a Dios que juntos, usted y nosotros, para que Dios tenga misericordia y salga adelante de esa situación por la que está pasando esta mañana o este día. Dios bendiga sus vidas, pues, y qué bueno que están con nosotros. Vamos a la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 15 en adelante. Es un, es, todo este comentario tiene un subtítulo que dice, Siervos de la Justicia, y básicamente está hablando de la gracia de Dios y de la esclavitud del pecado, de la esclavitud del mundo. Y, pues, ¿por qué no lo vemos, mi estimado Ramón? Sí, ¿qué dice el versículo 15? Que, pues, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. ¿Qué dice el 16? No sabéis que sois, que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, nos está diciendo a nosotros, fíjese, gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón, fíjese, a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados. Bueno, hasta ahí. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido problemas porque nos han lastimado, nos han herido, nos han traicionado, o simplemente, pues, no te trataron bien? Y uno siente, siente en el corazón, siente ese rechazo, ese maltrato, vamos a decir, esa traición, esa injusticia. Y uno dice, wow, me dan ganas de... ¿de qué te dan ganas? Entonces, vamos a ser honestos. De tomar justicia por nuestra propia mano. Exacto, de tomar venganza, ¿no? Y la verdad es que cuando andábamos, cuando no conocíamos a Cristo, pues, no la pensábamos dos veces. ¿Sí o no? Yo no la pensaba dos veces. Yo no digo que ahora que ya conoce a Cristo sea un santo, ¿no? Pero ya la piensa, ¿no? Y a esto queremos... Esto es lo que queremos llegar esta mañana a enseñarle o ver lo que dice la Biblia, reflexionar en lo que dice la Biblia mejor. Que Dios dice, yo ya les he dado un corazón nuevo. Un corazón diferente. ¿Y por qué? Porque ustedes ya son libres, ¿de qué? Del pecado, libres de la condenación. Y ya no tienen por qué estar sufriendo en ese resentimiento, esa angustia, ese coraje. Véjate que hay veces que uno ni duerme por estar pensando, ¿y cómo le voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer? Y está maquinando usted en su corazón. Hay algo que no puede pasar. Son tragos amargos y... Y bueno, pues usted busca la manera de desquitarse. Y hasta que usted, si ya tiene a Cristo en su corazón, ya no es lo mismo. Porque... ¿Qué es lo que dice Dios? Ya tú tienes un corazón nuevo. Y debes de pensar diferente. Claro. Tu antigua naturaleza. Dice Efesios, ¿no? El viejo hombre. Sí, ya debemos dejar nuestra antigua naturaleza. Que, dijo, era pecaminosa. De por sí, por naturaleza. ¿Se acuerda de la... De la lacrán y... Este... Y la tortuga. Sí. Estaba una tortuga, por los que no se lo saben, y los que no, pues... Y los que se lo saben, pues ya se los voy a contar otra vez. Entonces, este... Estaba una tortuga que iba a cruzar el río. Y el alacrán, pues también quería cruzar el río, pero... Pero... Pero no... No podía, porque no sabía nadar el alacrán, el alacrán, el alacrán, el alacrán. Y entonces le dice... Le dice, señora tortuga, ¿me puede llevar allí, este... Sobre usted? Dice... De carga. Dice, déme un río, ¿no? Y dice, no... Señor alacrán, usted... Es muy malvado. Yo he visto lo que usted hace. Sé lo que usted hace. Dice, no, dice, es que usted no me conoce ahora. Yo ya me porto bien. Ya me porto bien. Es más, prometo portarme bien, por lo menos hoy, ¿no? Y... Y le dice, bueno, pues se convence, ¿no? Y le dice el alacrán, ¿me acomodo aquí? Sí, aquí está. Vámonos, pues. Y cuando van a medio río, el alacrán... Se emociona, ¿no? Y le dan ganas de picar. Y pica la tortuga. Y la... Y obviamente el veneno es mortal. Para la tortuga. Y se empieza a hundir. Y cuando van haciendo gorgoritos los dos, porque el otro no sabía nadar tampoco. Entonces los dos se van hundiendo. Dice, ¿por qué me picaste? ¿Te acuerdas que respondió el alacrán? Por mi naturaleza picadora. ¿Sabe qué? Usted y yo tenemos una naturaleza pecadora. Antes de venir a Cristo. Pero bien desarrollada, ¿no? Sí. Bien desarrollada. O sea, hacíamos las cosas que no... O sea, que... Aún a sabiendas de que no estaba bien. Vamos, vamos. Porque una cosa es que tú digas... Ay, perdón, me equivoqué. No, 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 no. Sí, sí, sí. Perdón, me resbalé con una cáscara de tequila. No, no, no. ¿Sabía usted que no estaba bien? ¿O no? Así es. Sí, definitivamente. ¿Y luego? Sí, lo hacíamos. Entonces, mi estimado Ramón, usted está muy serio. Estoy pensando en la naturaleza del alacrán. La naturaleza del alacrán. Que algunos todavía la tienen. Sí, es cierto. Porque les hace falta a Cristo en su corazón. Y algunos que ya tenemos a Cristo, como que todavía nos hace falta un poco más de Cristo. Más de Dios. De buscar más santidad del Señor. Cosa que ya hoy como que no está... ¿Cómo diré? No es popular. No es este... Este... No llena iglesias, no jala multitud. Sí, o sea, vamos, no es muy atractivo eso. Hablar de santidad. Pero, querido amigo, esto es la gracia de Dios entre nosotros. Y la gracia de Dios es que alguien pagó por nosotros. Para que nosotros cambiásemos, cambiemos nuestro corazón. Y que dejáramos de tener un corazón de roca, como dice la canción. Un corazón de piedra. Allá en el libro de... Creo que es Ezequiel, ¿verdad? ¿Cuál es Ezequiel? Capítulo... ¿Qué es? Le digo, 36. Versículo 26. Léanos ese versículo, mi estimado Felipe. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. ¡Wow! Sí, fíjense lo que dice, ya meditándolo un poquito más despacio, dice, os daré un corazón nuevo. Bueno, ¿y el que teníamos qué? Sí, el que teníamos qué. Un corazón nuevo. ¿Por qué dice un corazón nuevo? Debe ser un corazón conforme a Dios. Renovados. Renovados, transformados. Transformados, más bien transformados, porque dijimos que la revelación, el conocimiento de Dios, te produce... Transformación. No, antes, restauración. Restauración. Y después de que... ¿Por qué? Porque antes estábamos todos lastimados de nuestro corazón. Yo le dije, el rechazo, el resentimiento, la traición, el dolor, todo eso causa heridas. Y cuando nosotros venimos al conocimiento de Dios, queridos amigos, cuando nosotros venimos a conocer a Dios, ese conocimiento trae una revelación de un Dios bueno, de un Dios que nos ama, de un Dios que nos sana, de un Dios que nos restaura. Y lo primero que hace es restaurar nuestro corazón. Ese corazón lastimado, sanan tus heridas. Ahora, si no han sanado tus heridas, es necesario, te es necesario nacer de nuevo. Te es necesario recibir a Cristo en tu corazón. Y te voy a decir algo más. Te es necesario reconocerlo. Y quiero que me entienda usted más conocer a Dios. Esto es lo que le... El conocimiento de Dios. El conocer a Dios. Y ahora... Y me voy un poquito más atrás. ¿Qué es lo que se necesita para conocer a Dios? Estar en contacto. Tener una relación con Dios. Eso. Eso. Y usted... O sea, usted conoce a alguien cuando se lo presentan. Pero si nada más fue una pasadita y ya no lo vuelve a ver esa persona. Pero si usted le pidió el número de teléfono, ¿no? Porque la chica estaba muy guapa. Porque, o sea, le interesó el negocio. Digo el negocio, lo que venden, pues. Usted dice... Este... Me puedo... Mi teléfono es este. Y usted primero... O parece el suyo. Entonces, este... ¿Nos podemos tomar un café? Y ahí va la cosa. Se va conociendo. ¿Sí? Y entonces yo cuando le digo, reconozca a Dios en su vida. Es conózcalo. Porque en la medida en la que usted conoce, va a tener esa relación. Relación. Una relación más íntima. Una comunicación. Sí. Y cuando usted tiene una buena relación. Sí. Y cuando ya se... Cristo viene a su corazón. Usted lo conoce. Sí. Y ya está. Usted le reconoce como Señor y Salvador. Ya no solamente le conoce como un Dios. O como decían... Este... ¿Cómo dijo Job? De oídas. De oídas te había oído. Más ahora mis ojos te ven. Ahora mis ojos te ven. De oídas te había oído. Más ahora mis ojos te ven. Antes conocía... Porque... Pues sí, le dijeron... Un día, ve al catecismo. Un día le dijeron, ve a... Ve a la iglesia. Y a lo mejor hasta hizo la primera comunión. Y a lo mejor hasta... Pero... Pero no conoce. La cosa es que nos quedamos... Muchas veces nos quedamos atrapados en conocer o nos habían presentado a un Dios nada más. Pero no habíamos tenido una experiencia muy personal con Él. Hoy usted está hablando, por ejemplo, de reconocer. O sea, conocemos, pero ahora reconocemos. Y cuando reconocemos esto, nos damos cuenta de que Dios en su grande e infinito amor envió a Jesucristo a la tierra para que diese su vida por nosotros. Y en ese momento nosotros, cuando entendemos eso, que Jesús vino, que padeció, que murió, pero también que resucitó, en ese momento nosotros vamos a tener una nueva experiencia con Él. ¿Por qué? Eso es conocimiento. Y el conocimiento de Dios, fíjese que nos trae paz. ¿Por qué? Porque ya Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Sí. Estas cosas les he dicho para que en mí tengáis paz. Entonces, lo primero que necesitamos es oír la palabra de Dios. Oír que Él nos ama. Saber que Él nos ama. Saber que es un Dios bueno. Saber que en medio de nuestra necesidad, Él está tan cerca como está de nuestras oraciones. Sí. O sea, nosotros clamamos y Él responde. Pero antes no lo sabíamos. Por eso dijo, dijo Job, de oídas te había oído. Me platicaron que... Sabía que había un Dios. Sí. Pero no lo habías vivido, experimentado. No habías experimentado esa relación con Dios. Esa comunicación con Dios. Y hoy que puedes experimentar, querido amigo, que puedes ver y conocer a Dios, sabes que lo que Él hace es poner paz en tu corazón. ¿Por qué? Porque Él sana tu corazón. Yo le dije, restaura. Es importante, entonces, conocimiento, que nosotros le llamamos revelación. ¿Sí? Es la revelación. Y esta revelación viene y trae restauración. ¿Restauración de qué? De tu corazón. De nuestro corazón. Sana tus heridas. ¿Sí? Todo lo que te pasó, las traiciones, el rechazo, la tristeza que tú viviste por un buen tiempo. ¿Sí? Todo eso viene Dios a sanarlo. Ya las heridas ya no están vivas. Ahora se envuelven cicatrices. Y una cicatriz ya no duele. Ya no supura. Ya no. Ah, exactamente. Pero la herida, si todavía está en etapa de herida, aunque esté ya casi cicatrizando, si le quitas la tecata, otra vez, otra vez vuelve a sangrarse, otra vez te duele. Sí. Y hay mucha gente que todavía está herida. Esto que necesita, restauración. ¿Y quién lo va a hacer? Cristo. Cristo. ¿Cómo? Acercándome yo a Él. De lejos no se puede. Aunque yo ore por usted, pero usted necesita entrar en ese contacto divino, ¿sí? Ese, como dice la Biblia, bálsamo, bálsamo de galáf, que es el ungüento que se pone sobre las heridas. ¿Para qué? Para que se sane. Dios quiere sanar tus heridas, querido amigo. Seguimos platicando, vamos a una pequeña pausa y regresamos. No le cambie, Dios le bendice. Volvemos en un minuto. Fuente de vida, impactando al mundo con el amor de Dios. Una iglesia diferente, para gente diferente. Ven, acompáñanos a nuestras reuniones. Estamos ubicados en Calza de la Huerta, dos mil doscientos setenta y tres, jueves, seis de la tarde y domingo, diez de la mañana, doce del día y seis de la tarde. Lo mejor está por venir. Fuente de vida. Ya es tiempo de despertar. Hazlo con los otros. Continuamos. Continuamos, queridos amigos. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Dios le bendiga a usted que ya nos está sintonizando. Un saludo para Alexis Juárez, que está enfermito allá en León, Guanajuato. Y vamos a orar por esa situación. También quiero enviar un saludo al doctor Parménides. Gracias a Dios por su vida. La Islao Cortés, allá en la Ciudad de México, nos está escuchando. José Neira, también. Bendiciones. ¿Quién más? Efraín Hernández. Gracias a Dios por sus vidas. Qué bueno que están con nosotros. Y un saludo para Lulú Bolola. Gracias a Dios porque también nos está escuchando en Guadalajara, Jalisco. Dios le bendice. ¿A quién más? A Cristal Luna, a Rangel, les saludamos y vamos a orar por esta situación. Salud, Saúl Salazar, Elvira Gutiérrez, Leti de allá de Tanganzuán, les saludamos. A Victorino Calderón, a Manuel y Tere Gutiérrez, a Sergio López y su familia. ¿Quién más, Ram? Tenemos saludos para la familia Rangel Pérez, para Graciela Cárdenas Jiménez, para Irene Villaseñor, para la familia Barajas Vázquez, para Lupita Rodríguez y para José Cruz. Muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Dios bendiga sus vidas y a todos los que nos están escuchando en esta mañana. Y no se le olvide, tenemos nuestros teléfonos para que estén en contacto con nosotros. Y recordarles que ya se está llegando el tiempo de nuestro congreso, ¿eh? Uno, dos y tres de marzo. O sea, nos queda un mes nada más. Un mes, la verdad, es un mes. Santo Dios, y eso que teníamos, habíamos tomado previsión, es decir, con mucha anticipación, pero pues ya estamos sobres y ojalá usted pueda acompañarnos, aparte de ese tiempo, para que esté con nosotros y pues que no va a tener costo. Pero sí queremos que se inscriba porque necesitamos ver cuántas personas van a estar con nosotros para así mismo echarle más caldo al... Más agua, más agua al caldo. Sí, 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 sí. Ya sé que Dios va a hacer algo tremendo. Saludos a todos los que ya nos están sintonizando en esta mañana. Bendiciones. Y estamos hablando de un tema bien interesante. Ya en el capítulo 36 del libro de Isaías, dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo. Pero no, fíjate, si te fijas ahí, no dice un espíritu con mayúscula. No está hablando del Espíritu Santo, está hablando de nuestro espíritu. El espíritu del hombre. Del hombre. ¿Y cómo es el espíritu nuevo del hombre? Un corazón que con el espíritu del hombre es el que da fruto del Espíritu Santo. De hecho, en el espíritu es donde se forja la fe y es con el que tiene uno comunión directo con Dios. Se hace uno solo con el Espíritu Santo. Ese espíritu de nosotros es un espíritu que, como Dios pone paz en nosotros, lo primero que pone. Entonces, ¿cómo será el espíritu de nosotros ahora? Pacífico, ¿no? Apacible. ¿Cómo dice allá en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 4, dice, regocijaos? Siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Sí. ¿Eso qué quiere decir? Alégrese. Alégrese. Y el versículo 5, ese es el 4, el versículo. ¿Vuestra gentileza? Sea conocida de todos. ¿Y qué es la gentileza? La amabilidad. ¿Y de dónde viene la amabilidad? Del amor de Dios. Del amor de Dios. Y entonces, es el corazón, fíjate. Es tu espíritu. Es tu alma. Tu corazón. Tú te vuelves apacible. Pacífico. Ya no eres pelionero. Ahora, si todavía... Porque dice, tenemos la antigua naturaleza. ¿Se acuerda que hablamos de la antigua naturaleza? La del alacrán. Ah, bueno. Pues, la antigua naturaleza del hombre, también. ¿Sí? Había gente que era muy pelionera. ¿Sí? Había otros que no éramos tanto, pero tampoco. No hay nada. Todo el mundo tenía algo. ¿Sí? Y ahora, que usted está en Cristo, ya se le bajó. Y se nota y dice, oye, pero si esa señora, mira. Era mal hablada, como ella sola. Y ahora, ¿qué pasó? Es pacífica. Es amable. Es gentil. ¿Por qué? Porque tiene mucho amor. Tiene la paz de Dios. Tiene el amor de Dios. Tiene el gozo del Señor. Por eso es una persona alegre ahora. Yo lo dudo mucho, fíjese, que alguien tenga, este, a Cristo en su corazón, si está amargado. Si todavía reacciona de la misma manera. Ah, no, obvio, si reacciona de la misma manera que antes, si, por quítame estas pajas, que, 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 pues, por qué, vámonos ahí. Y oye, pipipipi, nomás ahí puro pip. Sí, sí, sí. Entonces, pues, yo estoy seguro que no. No, no, yo te estoy diciendo de cosas más, así, más triviales, pero que también se nota, ¿sí? Que todavía, te, ¿cómo dijo, cómo dice, dice en Efesios, tu antigua naturaleza todavía se te brota a veces, ¿no? Se manifiesta. Se manifiesta. Pero que eso es, dice, Dios, Dios por eso dice, yo les voy a poner un corazón nuevo, voy a restaurar su corazón. Y la restauración es que ya aquellas, aquellas heridas, aquella naturaleza, este, vamos así, como el caballo, que es salvaje, ¿no? Bronco, ¿no? O sea, sí, sí, y que, ¿qué le hacen para que ya no sea así? ¿Lo qué? Lo van tomando. Lo amansan, sí, 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 sí. Usted sí sabe de qué está hablando, ¿por qué no lo dice? Si lo amansan, ¿sí? No lo amensan, no, lo amansan, ¿sí? ¿Y cómo lo amansan? Le ponen, y bueno, yo, usted sabe que nací en el rancho, pues, sí, 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 hay que amansar al caballo, ¿no? Y le ponen el freno, le ponen, y órale, y vámonos, y a darle vueltas, y a andarlo cabresteando, le dicen, traerlo y darle vueltas, y de cerquita, para que te vaya, este, captando tu olor, para que vaya sabiendo quién manda, ¿sí? Entonces, cuando a nosotros no queremos, ¿qué crees que dice el Señor? ¿Qué crees que dice el Señor? Te enseñaré, y te haré entender. Si uno dice, Salmo 32, ¿qué dice el Salmo 32? Se lo sabe de memoria, mi estimado Ramón, 32.8, ¿sí? Y, 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 38.8 y 32.9, ¿verdad? Sí, esos, esos dos versículos, para mí fueron revelaciones, o sea, yo decía, y Señor, ¿por qué? ¿Qué dice el Salmo 8? Dice, te haré entender, y te enseñaré el camino en que debes andar. Sí. Sobre ti fijaré mis ojos. Ah, qué padre, ¿sí? No seáis como el caballo, o como el mulo, sin entendimiento. Ah, sí, sí, sí. Perdón, es cierto, es cierto, dice que muchas veces nosotros no queremos entender, y no queremos entender que, que sólo Dios puede cambiar nuestro estilo de vida. Sí. Job sabía, dice, de Job dice la Biblia que era un hombre justo, temeroso de Dios. Que oraba todos los días Aunque pues yo creo que tenía unos hijos especiales Porque nos estaba orando todos los días Bueno, es que él oraba todos los días Era próspero Dios lo había bendecido mucho Pero ¿sabe qué? A mí me gusta el carácter El temperamento Del espíritu de Job Porque el día que perdió todo ¿Qué dijo él? Dijo, el Señor dio, el Señor quitó Sea bendito el nombre del Señor Sea bendito Dios Si Dios me dio, Dios me lo quitó Sea bendito Dios Tenía, no todas las cosas eran buenas De Job, pero Se había casado con una señora medio especial Pero pues no puede ser uno este perfecto Algo tiene Algún error le había tenido también No, el error no fue ese El error fue que dice Lo que más Me vino a suceder ¿Por qué? Tenía temor Tenía mucha fe Pero también tenía temor También le daba miedo Tenía temor de que le pasaran cosas raras Y le pasaron Sus amigos lo traicionaron Su esposa lo traicionó Todo el mundo Y al final de cuentas Cuando ya termina el libro Ya en el capítulo 42 de Job Dice Wow De oídas te había oído Más ahora Mis ojos te ven Dice que ya es otro Job Que ha subido un escalón más En la carrera de la fe Y sabe que Me impresiona Porque al final de cuentas Dice Dice el versículo 10 Del capítulo 42 de Job Dice Hasta que Hubo orado Por Sus amigos Entre comillas Porque no eran amigos La verdad Más fueron a acusarlo Y lo fueron a hacer sentir mal ¿No? En ese versículo Búscamelo Ese versículo 10 Me gusta ¿Sabes por qué? Porque Alguien que bendice a otro Es porque tiene un corazón nuevo ¿Sí? ¿Qué dice ese versículo 10? Y quitó el Señor La aflicción de Job Cuando él hubo orado Por sus amigos Y aumentó al doble Todas las cosas Que habían sido de Job Quitó la aflicción ¿Sabe qué? Creo que el otro día Estábamos hablando aquí Aquí de aflicción No sé si aquí Pero bueno Fue un fuente de vida Pero Yo hablaba de la aflicción Y Y Y Y decíamos ¿No? Que Jesús dijo En el mundo tendré esa aflicción Y muchas son las aflicciones del justo Pero todo se le librará el Señor Le librará el Señor Es la promesa Y Y cuando tú tienes un corazón diferente ¿Sí? Puedes orar Por tus enemigos Los bendice Los bendices ¿Sí? Ayer me decía alguien Es que Nosotros no No El El buen cristiano No tiene que tomar partido político Porque No podemos estar dividiéndonos No podemos estar este ¿Cómo es? Señalando uno a otro Y Oiga Somos mexicanos Somos una familia Que Y en la familia Como Como los dedos de la mano ¿Sí? Todos son diferentes No todos son del mismo tamaño Hay unos gorditos Como el dedo gordito ¿Sí? Sí Hay uno flaquito Y Y el dedo grosero ¿Sí? Entonces Entonces Hay de todos Hay uno travieso Entonces Yo sí Le animo A que usted Reciba Reconozca a Cristo Porque Eso le va a traer a usted Y a su vida Esa paz Ese amor Ese gozo Y usted va a poder Entonces Bendecir A uno a sus enemigos Dice de Job Que él Hasta que hubo ¿Qué? Orado por sus amigos Y es que esos amigos Si usted lee Si usted lee El libro de Job Fíjese que fueron a acusarlo Y fueron a decirle Por pecador sote Por eso Dios te puso así Que Igual que algunos por ahí Que nos están acusando ¿No? Le levantaron juicio Sí, sí, sí Es que se arriesgan En la radio Y que así no se predica ¿Sabe qué? Yo hasta siento que Ni siquiera son cristianos Pero tenemos que orar por ellos Sí Eso es Ese es Este es El 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 punto Clave ¿No? Que como Dios cambió Nuestro corazón ¿Sabe qué? Ya ni te duelen a veces Sí, todavía Todavía Pero Pero ya sabes ¿No? Sabes que A vuelta de la esquina Que tenemos un Dios justo Que tenemos un Padre bueno Y que a la vuelta de la esquina Es tu protector ¿Quién es tu protector? Mi Dios Y a la vuelta de la esquina Mira, si te hacen algo A la vuelta de la esquina Se les van a cobrar Y yo no quisiera estar en su Pellejo Su piel Y entonces Mire Que yo quiero que usted entienda Esta mañana Que Dios quiere poner un corazón De carne Un corazón sensible Al llamado de Dios Voy a ir a una pausa No le cambie Regresamos en un minuto Este es el tiempo Este es el tiempo Congreso de 15 aniversario De tiempo de despertar Tiempo de despertar Uno, dos y tres de marzo Dos y diecinueve Contra viento y marea El encuentro con el Espíritu Santo Ven y recibe La bendición del Padre Derrama tu alma Y dile Señor Aquí estoy Para morarte Congreso de 15 aniversario De tiempo de despertar Estarán con nosotros El pastor Natán de los Reyes El profeta Nicolás Duarte Y otros grandes hombres Y mujeres de Dios Acompáñenos en Fuente de Vida En Calzada a la Huerta Dos mil doscientos setenta y tres Frente a la Coca-Cola Informes al teléfono Fuerte cuatro treinta y tres Veinticinco cero cinco sesenta y ocho Entrada gratis Tú eres todo Con poderoso Es tiempo de celebrar Es tiempo De adorar Es tiempo De despertar El aniversario Número quince Aleluya Ya es tiempo De despertar Hazlo con los otros Continuamos Continuamos queridos amigos Gracias por acompañarse En esta mañana Dios le bendiga A usted Que ya se despertó Ya Por lo menos ya Para la bendición Para la bendición Llegamos a la bendición Bueno Está interesante Este tema Que hemos tomado Esta mañana Y pues gracias a Dios Por sus vidas Que bueno que están con nosotros Y ojalá usted Este pueda acompañarnos Uno de estos días Allí a Fuente de Vida Y se prepare también Para esto del congreso Va a estar interesante Va a estar muy interesante Pastor Y bueno Por recordarles una vez más Que el primero El dos Y el tres de marzo Estaremos ahí Y bueno Estamos deseando Que usted vaya Y ya lo decíamos En días pasados Ojalá y usted Que nunca ha ido A una reunión Usted que es parte De Tiempo de Despertar Nos pudiese acompañar En algún momento Claro que sí Saludos allá A Iztapas Y Guatanejo Dice Miguel Baltazar Que es un chef De Nos está escuchando Gracias a Dios Por sus vidas También a la maestra Rosalba Y yo quiero también Enviar un saludo A todos los chefs De aquí De los hoteles De la ciudad De la ciudad Sí En particular Al chef del Voy a decir el nombre Aunque no me paguen El Best Western Sí Este Saludos Gracias Gracias Ya se ganó la cena No Es que Es que Nos atienden bien Le platicaba Te platicaba El domingo ¿No? Este Llegamos a un restaurante Y Y este Pues la verdad Este Uno Yo voy a ser honesto Voy a ser sincero Uno va al restaurante Pero Pues no va todos los días Y allá Cuando vamos Dice Yo A veces mi esposa Me dice ¿Por qué no me No me sacas A comer Fuera Y le digo Sí Vámonos al patio Entonces Entonces Y yo pongo la mesa Y yo pongo la mesa Bueno Pero no No Pero estamos hablando De un día Que fuimos al restaurante Entonces Estábamos en el restaurante Un restaurante Muy especial Porque Creo que ahí Entre más caro Más poquito te da No 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 Yo 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 Otro restaurante Donde Bueno En los tacos Pues Este Este Usted va y compra Y Tremendo No 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 Pero acá No Una cosita así Y cuánto vale el platillo 300 pesos Ay señor No Creo que no Y Y me dieron Un platillo Bien adornado Así Con 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 este Con unas Hojitas Allí Y luego Como No sé Cómo le llaman Eso Unos dibujos Allí Medio raros Así Como Parecía Chocolate Y luego Tenía unas hojitas Por allá Este Muy Muy colorido ¿No? El platillo Y Este Y pues ya uno no sabe Ni cómo entrarle ahí Total Dije Bueno Pues Si va a costar 300 el platillo Pues yo me voy a comer Todo Y Y me dicen Las hojas No se comen Papá Son de adorno Dije Pues ya me las comí No No hay antes de plástico No 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 Eran tamales Y entonces Pero bueno El caso es que Uno Pues Decentemente Y con orden Pide Lo Lo que Lo justo Lo que tú crees Lo que crees Que puede pagar Tú puedes pagar ¿Verdad? No No Como la vez que me Fui a una ciudad En la Ciudad de México Un restaurante Muy Muy finolis ¿No? Y pedí un lenguado Noruego Y yo no sabía Ni que era lenguado Nomás porque vi Que era el que costaba más Y porque yo no iba a pagar Pagaba un laboratorio Entonces Este Cuando me traen Un pedazo De pescado Crudo Maestro Dije Me hicieron Cara de pelícano Bueno Entonces No 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 Pero Bien Pero Esta vez Estábamos en el restaurante Y cuando Ya pido la cuenta Le digo Al ministerio Traiganme la cuenta Por favor Y dice Mire Este Usted es el doctor ¿Verdad? Y le digo Si Como me conoces Le digo Este No Es que me dijeron Allá Allá En el otro lado Del restaurante Está una familia Y dice Que ellos Ya pagaron La cuenta Ah Santo Dios Dije Como no pedí El otro De haber sabido De haber sabido Es la gracia de Dios La gracia de Dios No cabe duda Si Y Y Yo le digo A usted Que Que me está escuchando Tenemos un Dios Bueno Maravillosamente Bueno Que si usted Todo lo que usted Siembra Usted va a cosechar Porque cuando Dios Cambia tu corazón Tú ya haces las cosas No por compromiso Ya no somos esclavos El esclavo no tiene derecho No No hay ningún derecho El esclavo es esclavo Y tiene que obedecer Pero cuando Ya Tú no eres esclavo Eres Liberado ¿Sí? Y tú sigues Como decíamos El otro día Tú sigues En la misma casa Donde antes Eres esclavo Ahora eres Esclavo por amor O más bien Como dice la Biblia Acá en Romanos Capítulo 6 Ya no somos esclavos Somos servidores De Dios ¿Sí? Y entonces Ahora Ya no hacemos Las cosas Por Por obligación Las hacemos Por agradecimiento Y mire que Una cosa es Hacer las cosas Porque tiene que hacerlo Y la otra es Porque está usted Agradecido Con un Dios Tan bueno Tan misericordioso Por eso Siempre le platicaré De ese Dios Tan maravilloso Eso Va a generar En nosotros Si ya cambió Nuestro corazón Ya tenemos Que dar fruto ¿Sí? Que empezar A dar fruto Dijo Jesús Por sus frutos Los conoceréis Solamente así No antes Y el fruto De gozo De amor De paz De bondad De dignidad ¿Qué más? Fe, mansedumbre Templanza Todos esos Todos esos frutos Su corazón Los empieza a dar Ahora Es algo importante Notar esto Pastor Cuando La paz El amor de Dios Está en nuestro corazón No tiene uno que hacer Ningún esfuerzo O la gente No tiene que hacer Ningún esfuerzo Para producir esos frutos ¿No? Porque por naturaleza Porque ya están dentro Ya tiene un corazón nuevo El amor de Dios Está adentro De su corazón Y usted lo decía El domingo ¿No? Ahora El gozo De nosotros No es de lo exterior Sino es del interior Hacia afuera Y es de esa manera Como se manifiesta Sí Porque hay En su corazón En su alma ¿Sí? En su espíritu Hay esa Esa paz Esa paz Ese amor Ese gozo Esa bondad Y por eso usted Se vuelve una persona Diferente No es que Va a cambiar De cara No Pero si se le va a cambiar La cara Yo creo que sí Pero después de ser amargado O amargoso Ya va a traer cara De felicidad Y lo va a manifestar Y lo va a manifestar sonriendo Sí Yo le decía Sonríe Por ejemplo Lo que usted menciona ahorita Pastor La crítica O sea Porque no podemos Ocultar Lo que hay dentro De nuestro corazón Y al expresar La palabra de Dios Pues por lógica Sale O por naturaleza Sale La risa El gozo La alegría Y esa paz de Dios Que nosotros queremos Que llene su vida Y que llene su corazón También Así es Mira dice Pero gracias a Dios Aquí tiene que empezar Tenemos que ser agradecidos Con Dios Que aunque erais Esclavos del pecado Habéis obedecido De corazón Aquella forma De doctrina A la cual fuiste Entregados Y libertados Del pecado Vinisteis a ser Siervos Ya no esclavos Sino siervos De la justicia Sí Y ahora servimos A Dios Tratamos De hacer bien Las cosas Que no No digo Que seamos perfectos Dijo Si Si San Pablo Dijo No que ya sea perfecto Que ya haya alcanzado Todo Procibo Procibo a la meta Sí Voy hacia el supremo Llamamiento Pero A ver si alcanzo Todavía Y dijo Si eso dijo San Pablo Pues yo que Tengo que decir Cuando allá Este Creo que es en Primera Timoteo Uno quince Que dice Dice No dice De los pecadores Yo soy el primero Dijo San Pablo Y yo dije Pues anótenme En segundo lugar Por lo menos ¿Por qué? Porque También nosotros Entonces No tenemos nada De que gloriarnos Es La gloria de Dios En nosotros Dijo Dice Primera de Corintios Quince Dice No Es la gracia De Dios No es que yo sea Que seamos Competentes Que tengamos Todo por nosotros Si no es la gracia De Dios Sobre nosotros Ha sido la gracia De Dios En mí Es la gracia De Dios En usted Lo que le va a cambiar Pero para ello Pues por favor Reconozca a Cristo Como su Señor Y su Salvador Si Y rinda su corazón A Él Así Simplemente Dígale Señor Yo No entendía esto Pero ahora Que más o menos Lo estoy entendiendo Pues yo quiero Si usted quiere vivir Una vida Este Diferente En la que Como decía yo Ya no le duela No esté todo el tiempo Adolorido Amargados Ya su vida Debe cambiar Entonces Ese es el verdadero Cristianismo El que se nota El que se experimenta Y Queridos Esta mañana Pues Que más quisiéramos Seguir hablando De la palabra De Dios Del amor de Dios Y de la gracia De Dios En nosotros Se nos ha terminado El tiempo Hoy yo quiero orar Por usted Y decirle Padre celestial Dios mío Bendice a cada persona Que esta mañana Nos ha Escuchado Que a Ha aprendido Su radio O que O que de alguna forma Nos escuchará Señor O que se escuchará Este mensaje Bendice a cada uno De ellos Yo sé que Todos pasamos Por necesidades Señor Y todos tenemos Algo En nuestro corazón Heridas En el alma En el alma Que son difíciles De sanar Pero por tu gran misericordia Señor Te pedimos Restauración De nuestras vidas Ahora que tenemos La revelación Restauranos Señor Para que podamos ser Transformados De gloria en gloria En el nombre En el nombre de Cristo Jesús Te lo pedimos Amén Y amén Nos despedimos Bendiciones para todos Hasta el día de mañana Nos vamos Bendiciones para todos Recuerden que Dios es bueno Y que al que cree Todo le es posible Y si usted está pasando Por una situación difícil Solo Jesucristo Tiene la solución Así que confíe en Dios Y si Si usted Siente en su corazón El deseo de apoyar También este ministerio Ore por nosotros Necesitamos de sus oraciones También Para seguir adelante Dios les bendiga a todos Sean felices Sonrían Es tiempo de despertar Y la vida es bella Pero en Cristo Jesús Hasta pronto Por hoy Es tiempo de hacer una reflexión Y creer más Para que todo Se nos haga posible Es tiempo de despertar Por ahora Damos fin a nuestro espacio Pero regresaremos En nuestra próxima emisión Espérala Es tiempo De despertar